Me sigo amando ¿De hasta cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fuiste al ciego para no entender? Quiero una aventura lo que tú buscabas Muy ilusionado estaba yo contigo Y el barrio confiado no te fui a caer ¡Arofiado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!